Con esa noticia que habla directamente, que Compromís ofrece al PSOE sus 15 diputados para una moción de censura contra Mazón. Pero, señora Montero, si no he respaldado por vos, al señor Mazón, una moción de censura de los nacionalistas catalanes, pancatalanistas y de los socialnacionalistas del PSOE, les daría, digamos, el poder en Valencia. O sea, que no es ninguna cosa de locos. Sí, claro. Yo creo que el PSOE está siendo como prudente a ver por dónde van los tiros porque, además, hay una cosa. El PSOE ha demostrado una gran cobardía en la crisis de la dana, por ejemplo, Pedro Sánchez, que salió corriendo el otro día. Eso para empezar. Y, por otra parte, ahora hay que trabajar muchísimo, si eres presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, tienes que trabajar muchísimo todavía en retirar escombros, en salvar a gente, en rescatar cadáveres, en afrontar el gran duelo que tiene esta ciudad, las pérdidas económicas. Es decir, no creo que los socialistas se quieran poner al frente de la dana representando a la yerenalidad mediante una moción de censura porque está claro que no quieren trabajar, que no quieren dar la cara, que salen corriendo. Si lo hace su jefe, ¿cómo van a dar la cara a los socialistas en Valencia? Entonces, ellos están esperando a que sea Mazón el que saque las castañas del fuego, como hacen siempre los socialistas, y luego querrán llegar como salvapatrias con dinerito de Europa y del Estado para hacer creernos, nos quieren hacer creer que van a salvar Valencia. Y eso es mentira. No han ayudado a Valencia cuando tenían que hacerlo. Y esto espero que le pase factura a los socialistas en las próximas elecciones, como tiene que ser.